Mi gente, acabo de ver esta paloma, casi la aplasto y otro cajo también. Se ve como que no puede volar, se ve maltratada. Y yo decidí parquearme a ver qué está pasando aquí, qué es lo que está pasando en verdad. Vamos allá, vamos a ver qué está pasando con la paloma. Palomita, yo espero que no empiece a volar, a coger. Vente. Vente. Vente, ve, está que no puede volar. Vente, te voy a salvar la vida. Se fue a volar muy rápido, pero está maltratada. Yo la tengo que salvar. Necesitaba alguien que grabara, pero lo que voy a hacer es que voy a soltarle el celular un momento y voy a intentar atraparla. Odeo el celular grabando, porque estoy haciendo aquí el ridículo, la gente me ve. Mira, te quiero salvar. Párate, vamos a hablar. Que me están viendo. Párate. Párate. No, 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 si está, no puedes volar, eres muy joven. Corillo, está brutal. Me están viendo desde la cajetera, me está haciendo hacer el ridículo. Y yo tratando de salvarle la vida a la pobre paloma. Mira, si tú te quedas, un perro te va a comer. No puedes volar, no puedes salvarte. Gente, deme un break. Seguí yo. Misión fallida. Ella sí podía volar. Se trepó en un techo. Ahí no hay break para cogerla. Mira, allá arriba se trepó. Ahí no hay break. Ya no tengo break para cogerla. Mira, eso no se hace. Traté de salvarte. Allá tú. Yo esas cosas, a veces las veo como una falta de respeto. Si no puedes volar, estás maltratada, déjate coger. Si estoy intentando rescatar, salvar tu vida. Si casi la mato allí, otro carro. Si el carro va más duro, la mata. Está herida. No te hagas la fuerte. Este mensaje es dirigido a todas las palomas. Que están heridas y son unas orgullosas. Porque lamentablemente yo me voy a ir a hacer el ridículo. El ridículo. Y miren. Se fue a volar y se trepó en un techo. Ella me vaciló. Yo no sé si ahora decidieron hacerme broma a mí, pero esa broma está muy pesada. Para mí qué esforzo es una charlatana. Esa paloma es una charlatana. Y es que me muerde que esto siga así. Esto siga así, cheche. Allí haciendo el ridículo. Aquí está, cheche. No, este, lo que pasa es que había una paloma, no sé si la has visto, es negra. Una prienta que se pasa allá abajo. Sí, traté de salvarla y la paloma, cuando la fui a por él, empezó a volar. Y se trepó en un techo cuando parecía enferma. Bueno, una de dos. Ya todo el mundo, los animales saben la suerte que se cogen cuando tú los rescatas. O se mueren. O salen más jodidos. Hasta yo me voy. Pero y este, para mí que eso es una trampa tuya. Con mi sur y kira y ta. Movimiento kira y quiero con mi sur y kira y ta. Los videos mapacanos. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na